Yo sé que pensaban tus queridos padres Que estando conmigo no serías feliz Ya se dieron cuenta que estaban errados Porque hoy tú eres muy feliz junto a mí Yo sé que estoy viejo, pero eso no importa De que tú me quieres ya me convencí Te decían tus padres que no me quisieras Que estaba muy viejo pa' poderte amar Si viejos los cerros siempre perdés Y el dichoso dicho aquí vino a quedar Aunque batallé pa' tener tu cariño Soy gracias a Dios que lo pude lograr Música La gente murmura cuando caminamos Dicen que muy niña te veo junto a mí Que no nos importe lo que otros critiquen Porque yo te quiero y me quieres tú a mí Te decían tus padres que no me quisieran Que estaba muy viejo pa' poderte amar Si viejos los cerros siempre perdés Y el dichoso dicho aquí vino a quedar Aunque batallé pa' tener tu cariño Doy gracias a Dios que lo pude lograr Te decían tus padres que no me quisiera